Mi nombre es María Clara Ramírez, soy la directora general de Sapiencia. Esta es una invitación para los estudiantes y los investigadores del ITM. Queremos convocarlos, queremos invitarlos a que participen en los premios Medellín Investiga. La apuesta nuestra desde Sapiencia en la Alcaldía de Medellín es promover la investigación, generar una cultura que realmente valore el conocimiento, que promueva el tema de la investigación en la ciudad. Entonces los invitamos a que estén muy pendientes de la convocatoria y a que le den me gusta a la investigación.